Más dudas, familiares de una mujer que murió ayer en su domicilio denunciaron a la APROS porque el médico que la había atendido recomendó que la trasladaran urgente a terapia intensiva y no lo hicieron porque no había camas. Desde la obra social de la provincia deslindan responsabilidades. Siga la flecha, una chica que iba en moto denunció que la atropelló un patrullero de la caminera que circulaba en contramano. La policía reconoce que fue así pero argumenta que el conductor del móvil se confundió porque la flecha de tránsito estaba tapada con pintura. Cloacas, problema eterno. En barrio Pueyrredón denuncian que desde hace dos meses las cloacas están taponadas. Mientras tanto en la planta de Bajo Grande están de asamblea y amenazan con un paro. Una mirada española llegó esta mañana a Córdoba para participar de una de las audiencias del juicio contra Vidal y Menéndez, el suspendido juez español Baltasar Garzón. Antes de ir a tribunales federales se reunió con Schiaretti. Sigue humeando. La concejal del Frente Cívico, Alejandra del Boca, dice que no había fundamentos técnicos para derribar la chimenea de la ex cervecería Córdoba. Celulares más caros. Los clientes de las empresas personal y Movistar tendrán que pagar tarifas que se incrementarán entre un 10 y un 15%. Por el momento los de Claro se salvan. Donando Cultura. Carlos Aguirre es un cordobés que recibió como herencia una importante biblioteca con mil tomos. Ahora decidió sumarse a la campaña solidaria del 12 y Patio Olmos y donó todos los libros. Saludor de suciedad. A los chicos no les hace bien que sean muy higiénicos, ya que eso afecta el desarrollo de su sistema inmunológico. El doctor Carlos Zabac nos habla del tema. Regreso en Irlanda. El seleccionado nacional jugará mañana en Dublín su primer partido después del Mundial de Sudáfrica. Los dirigirá el Checho Batista. Y sobre el partido hablan los cordobeses Volati y Burdizo.